Bueno, nos encontramos ahorita con unas personalidades encargadas de vanidades. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en Colombia? ¡Feliz! Es primera vez que estoy aquí en Cali, enamorada de la ciudad. De verdad, la gente, el ambiente, la música, el guaro, todo ha sido fabuloso. Y de verdad, muy contenta, sobre todo, de estar aquí por primera vez en Cali Expo Show. ¿Qué concepto tienes de la diseñadora Cecilia Pérez? Es una persona elegantísima y he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, gracias a Dios. Es una persona muy humana, que está ayudando mucho a los niños, sobre todo a los niños con cáncer. Y eso ya automáticamente me enamoró, por su estilo, por su elegancia y la colección. Que he tenido la oportunidad de ver algunas piezas, ahora veré la colección completa. Ya que dices que has visto algo de la colección de esta diseñadora, cuéntanos, adelántanos un poco más de lo que ha sido ese gran diseño. Sí, te digo, más que todo, la elegancia. Que mismo ella personalmente lo proyecta y mismo sus colecciones, sus piezas, los colores, colores elegantes, materiales muy ligeros. Vi solamente cinco piezas, que tuve la oportunidad de tenerlas en un evento que tuvimos en Miami. Y de verdad, yo diría que la elegancia, la buena calidad de las telas ha sido lo más importante que hemos visto en su colección. ¿Cuál tips le regalaría a las mujeres para que se vean elegantes y glamorosas como en la noche de hoy? Uy, Dios, que se sientan así. Lo más importante es sentirse elegante, sentirse bella y es lo que de verdad uno va a proyectar siempre. Bueno, danos un saludo a todos los cibernautas de colombianfashion.com. Un abrazote de parte de Marinés Duarte de la revista Vanidades a todos los cibernautas de colombianfashion.com. ¡Muah!